Los colombianos comenzaron a reemplazar el verbo poner con colocar buscando una pretendida elegancia en el hablar, pues creen que solamente ponen las gallinas. Causa verdadera pena oír a profesionales, secretarías, locutores, comentaristas deportivos, periodistas, profesores y altos representantes de nuestra sociedad usar en forma indiscriminada el verbo colocar en lugar del verbo poner. El castellano, como todos los idiomas, evoluciona e incorpora nuevas palabras, acepciones y giros, al tiempo que abandona expresiones que caen en desuso. Esto es natural y no tiene nada de malo. Lo malo es cuando en ese proceso evolutivo se aceptan modas sin sentido, con las que se puede llegar hasta el ridículo. El abuso que se está dando en Colombia con el verbo colocar es un caso puntual. Dicho de otro modo, los colombianos padecemos de coloquitis crónica. Hay una tendencia de eliminar el verbo poner y reemplazarlo por colocar. En su acepción más amplia, colocar es poner en el lugar debido, ubicar, poner algo con cuidado en un sitio determinado. Así, pues, colocar no es simplemente poner, sino poner donde corresponde. De manera que nadie se coloca colorado, ni enfermo. Ponga atención. Poner tiene 44 usos mientras que colocar apenas tiene 5, que cito a continuación. 1. Poner a alguien o algo en su debido lugar. 2. Invertir dinero. 3. Acomodar a alguien, poniéndolo en algún estado o empleo. 4. Encontrar mercado para algún producto. 5. Dicho del alcohol o de una droga, causar un estado eufórico a alguien. Como norma general, evita el uso de colocar y juégatela con poner. Hay menos posibilidades de meter la pata y ponerse colorado. 5. Mi sugerencia es usar el verbo poner en la mayoría de las circunstancias y defiéndelo frente a los que siguen argumentando que solo las gallinas ponen. 6. Cuando escuches que alguien cometa este error, corrige con mucha delicadeza y no discutas. 6. Mi consejo es, ante la duda abstente. Es mejor decir poner siempre que colocar cuando no es correcto. Abajo en la descripción encontrarás una recopilación de ejemplos del uso inadecuado de colocar. Dale like al video y suscríbete al canal y yo me pondré feliz. Oye lo bien, me pondré feliz.